Hello guys, so today we're going to continue answer the activities. Today is about zero conditional, el cero condicional, que lo empezamos a ver desde quinto, así que el cero condicional cuando es constante, si haces esto a fuerzas, te va a pasar algo la acción. Entonces lo van a unir, las dos, the classes, if I am late for class, si voy tarde a la clase, ¿qué va a pasar? My teacher gets angry, se va a enojar mi maestro. Entonces ustedes tienen, leanlas todas y unan las que están en relación. Recuerden que el cero condicional, las dos partes van en presente. En cambio, acá vamos a trabajar el first conditional. En el first conditional, uno iba en presente y otro iba en futuro. ¿Recuerdan cuál? Bueno, se los dejo a ustedes para ver quién se acuerda. Este es el first conditional. Igual aquí le voy a poner, first conditional, para que lo recuerden. Choose the current item and underline. Van a elegir lo correcto de uno de los dos en negrita y subrayarlo. ¿Cuál es correcto? If I move o I'll move to Boston, I'll leave o I'll leave on Main Street. ¿Sí? De aquí van a elegir una, if I move o I'll move, y de la segunda parte van a elegir una, otra pues, I'll leave o I'll leave. Recuerden que solo una tenía que estar en futuro, una parte de las dos. De las dos oraciones, solo una. Y la otra también, estas condicionales, va acompañada de el if condicional, ¿verdad? Y el que estaba junto con if, ¿recuerdan en qué estaba, si estaba en presente o futuro? Bueno, espero que lo recuerden, lo contestan. Y en la última parte tienen que ordenar las oraciones. Está también en first conditional. Si ella pierde el autobús, si ella se lo pierde, ella caminará. Es el condicional. El condicional es que si se pierde el autobús, la acción que pasará es que ella va a caminar. Entonces, bueno, aquí ya les da otra pista de cómo es el first conditional para que se pongan a ordenar las demás oraciones. Good luck, mucha suerte y nos vemos en el próximo video. Thank you. Bye.